¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 386 del manga de Boku no Hero Academia, donde tuvimos uno de los regresos más esperados por todo el fandom. Así es, finalmente, el héroe número 1, All Might, está de regreso, para enfrentarse al peor villano de la historia, el mismísimo All for One. Y sin duda alguna, esta será una batalla sin precedentes. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando de todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 386 está titulado Yo estoy aquí. Obviamente haciendo referencia a la famosa frase de All Might, para decirnos que finalmente ha llegado. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, de primera instancia, observamos la situación en la sala de control de los héroes, donde se encuentra a Tsuka Ushi y los demás. Diciéndonos que al parecer la mayoría de los bloques de evacuación ya están en movimiento. Además de que al parecer ellos tienen la capacidad de seguir a All for One, diciendo que por ahora se encuentra en la ciudad de Ido. Obviamente Tsuka Ushi está bastante alarmado, preguntando si queda alguien para detenerlo. A lo que sus compañeros le responden que a pesar de que solicitaron ayuda de todos los frentes de batalla, al parecer en este momento no hay nadie disponible para esta misión. De esta manera, por si fuera poco, ahora vemos a otro policía que está completamente aterrado, diciendo esto es malo, ese calor de Gunga, ese calor de Davi. Obviamente Tsuka Ushi dice, explícame maldita sea qué es lo que está pasando. Hasta que finalmente le dicen que de acuerdo a los análisis que están realizando, es solo cuestión de tiempo, ya que desde el momento en que creyeron que Davi había sido derrotado, su interior comenzó a acumular una enorme cantidad de energía térmica. La verdad es que esto es muy interesante, ya que sí, como recordaremos, cuando Davi supuestamente fue derrotado, vimos un brillo en su interior y la gran mayoría creímos que iba a explotar en ese momento. Pero al parecer lo que hizo Davi fue comenzar a acumular una enorme cantidad de energía térmica. Por lo que se nos dice que actualmente está lleno de una inconmensurable cantidad de ella. Por lo que a este paso, a lo mucho en 10 minutos, su cuerpo se va a desintegrar. Y cuando lo haga, toda esa energía saldrá de golpe. Así es, básicamente en este momento Davi es una especie de bomba térmica. De esta manera se nos dice que la explosión creada por Davi será de alta presión y que va a incinerar todo dentro de un diámetro de 5 kilómetros. De esta manera observamos como Tsukauichi queda completamente en shock ante la declaración, por lo que la brava comienza a decir que la Ua está en el este y Shiketsu en el oeste. Y justamente Gunga se encuentra en medio de los dos. Es decir, Davi actualmente se encuentra justo en el camino de los refugios que se dirigen hacia Shiketsu. De esta forma Tsukauichi se pregunta que si Davi se dio cuenta de esto, diciendo que a pesar de que sería imposible, tal vez Skeptic logró darle la información necesaria para que él estuviera consciente de dónde podría atacar. Obviamente ante esta terrible situación, la brava dice que tienen que avisarles lo antes posible, ya que algunos de los bloques de evacuación se han detenido. Mostrándonos en este momento que precisamente el bloque de evacuación que vimos en capítulos anteriores, donde se encontraba la familia Todoroki, es uno de los que está en riesgo y van a quedar atrapados en la explosión de Davi, por lo que rápidamente se le avisa a los héroes que se encontraban en esos refugios, que tienen que salir lo más rápido posible, ya que a pesar de que se encuentren bajo tierra, ellos van a quedar cubiertos por la explosión, por lo que es mejor que salgan a la superficie e intenten alejarse de ahí lo más rápido posible. Por otro lado, Tsukauchi que no para de tener problemas, ahora le informan que All for One está comenzando a acelerar, y que justamente está llegando al punto donde podrá usar su don de teletransportación. Algo que hay que recordar es que All for One tiene este don, aunque se nos dijo anteriormente que tenía un rango limitado, es por eso que no había podido hacerlo, pero justamente en este punto donde ya está llegando al alcance de su Quirk, podrá hacerlo y aparecer prácticamente al instante en el campo de batalla de Shigaraki, ya que ahora observamos una terrible mirada de All for One diciéndonos que si esos dos señores demonios se reúnen están acabados. La verdad es que recuerdo mucho esa frase de los héroes de decir que All for One y Shigaraki nunca tenían que estar reunidos, ya que esto podría marcar el final de los héroes. La verdad es que a pesar de que no creo que llegue a pasar, me encantaría ver a una escena de Shigaraki y All for One en un mismo lugar, creo que esa sería una de las escenas más brutales que podríamos ver. Pero bueno, en ese momento observamos que su Kaushi se siente totalmente perdido, y vemos en su mirada un miedo profundo por lo que está a punto de ocurrir, diciendo ahora con una voz tenue refuerzos, implorando por que alguien vaya a ayudarlos, a lo que rápidamente le responden también con terror que no hay ninguno, e incluso aunque algún héroe tuviera la capacidad para realizar este trabajo, nunca llegaría a tiempo, ya que por obvias razones All for One está a punto de hacer la teletransportación, en ese momento cuando todo parecía perdido y su Kaushi ya se iba a poner en posición fetal, observamos que entra una llamada para él, aunque todavía no sabemos de quién proviene. Pero bueno, ahora sí regresamos con Shoto e Ida, los cuales se encuentran platicando, ya que Ida le pregunta a Shoto si él ya se recuperó después de haber usado Fosfor, la técnica más poderosa que nos mostró en su pelea contra Dabi, a lo que Shoto responde que ya está bien, además de decir que All for One está a punto de alcanzar a Deku, por lo que debido a que él aún puede luchar tiene que hacer algo para detenerlo, de esta forma Ida se siente muy mal diciendo que su mente debe estar llena de pensamientos de Touya, a lo que Shoto simplemente repite, tengo que hacer todo lo que pueda, pero observamos que realmente él sí se encuentra recordando el momento cuando Dabi lo dejó, e incluso Shoto trató de provocarlo diciendo regresa aquí, se supone que querías matarme, obviamente Dabi no le hizo caso y decidió alejarse del campo de batalla, de esta forma Ida dice que sólo puede imaginarse de cómo fue cuando tuvo que enfrentarlo, o qué frustrado debe estar ahora, recordando que hace tiempo Shoto le dijo que nunca debe olvidar en quién quiere convertirse, preguntándose por qué una persona tan buena como Shoto tiene que pasar por estas cosas, pero bueno también cuando estos dos chicos parecían totalmente desanimados, observamos que una vez más entra una llamada para ellos, diciendo probando al fin se conectó, y ahora sí observamos como al parecer All Might se encuentra en la llamada, diciendo ellos ustedes dos están sanos y salvos ¿verdad? tenemos poco tiempo así que seré breve, ustedes dos tienen que correr a Gunga y rápido, Dabi está a punto de explotar y algunos bloques de evacuación se encuentran parados dentro de su rango, Endeavor se está enfrentando a Dabi en estos momentos, pero su dono será capaz de detener la explosión, diciendo joven Ida sé que serás capaz de correr, y después joven Todoroki, cuerpo y mente son uno mismo, después de haber superado tantas dificultades estoy seguro de que ya lo sabes, obviamente Shoto está muy preocupado diciendo que All for One está dirigiéndose con Deku, a lo que All Might con una sonrisa le dice no te preocupes, un poderoso aliado lo está esperando, la más mínima duda contra ese monstruo significaría una derrota, pero los sentimientos de un joven chico son preciados, incluso si esos sentimientos incluyen duda y preocupación, comenzando a darle una orden directa a Shoto diciendo detén a Touya y tranquiliza a todos, conviértete en la versión ideal de ti mismo, si queremos evitar un desastre en Gunga necesitamos Senjin y mitad frío y mitad caliente, está en sus manos, cuento con ustedes, de esta manera observamos como Shoto dice que el motor de Ida se encuentra atascado, por lo que debido a que Gunga está muy lejos va a ser muy difícil llegar ahí, pero Ida lo corrige ya que dice que gracias a la lluvia su motor se ha enfriado, por lo que puede correr una vez más, diciendo Shoto sabes que mis piernas sirven para guiar a los niños perdidos, observando una de las mejores escenas del capítulo con un Ida, que se pone a Shoto en la espalda diciendo agárrate fuerte, mientras observamos que Stein los mira a la distancia diciendo empatía, observando como Ida y Shoto salen disparados gracias a la enorme velocidad de Ida, ya que este incluso menciona que se mueven a máxima velocidad, algo que me llama la atención es que al parecer Ida le puso parte de su traje a Shoto, supongo que porque debido a que iban a moverse a máxima velocidad, el cuerpo de Shoto podría no resistirlo al igual que él, mientras que él sabe que su única misión es llevar a Shoto a ese lugar, por lo que su cuerpo podría ser dañado sin problema, a mi parecer esta podría ser la participación final de Ida, ya que honestamente en el campo de batalla de Davi va a ser difícil que pueda hacer algo, por lo que probablemente Ida va a dar todo lo que tiene en este viaje a máxima velocidad, de esta manera ahora se nos dice que debido al reporte de batalla de Hawks, saben que actualmente mientras All for One se hace más joven, también se hace más poderoso, y sus emociones negativas se encuentran fuera de control, de esta manera debido a que su kaushi se percata de la situación, este simplemente grita idiota, ya que sabe que All Might tiene la intención de enfrentar a All for One, por lo que ahora observamos como All Might comienza a decirle, que esto es como se suponía que debería ser, esta siempre ha sido su pelea, diciendo recuerdas cuantas veces hemos peleado, también diciendo el odio de Tomura Shigarakis se ha propagado por todo tu cuerpo, lo cual significa que tú no tienes la capacidad de ignorarme, en este momento observamos como All Might se encuentra con su auto y su portafolio, parado justamente en el camino de All for One, y de acuerdo a lo que menciona All Might, debido a que las emociones de All for One se encuentran fuera de control, y su odio se encuentra más fuerte que nunca, obviamente al ver a All Might no podrá dejar pasar la oportunidad de acabar con él, a pesar de que técnicamente All for One podría seguir su camino y escapar, para así llegar con Shigaraki, el odio que siente por All Might no lo dejará seguir avanzando, de esta manera observamos como Tsukauchi le grita a All Might, tú ni siquiera tienes un don, a lo que justamente en ese momento, All Might recuerda cuando Deku le preguntó, que si incluso sin un don puedes convertirte en héroe, a lo que ahora observamos a All Might con una sonrisa, listo para su última pelea, diciendo yo estoy aquí, y observando un escenario que es completamente brutal, ya que el portafolio de All Might y su auto comienzan a transformarse en una especie de armadura para él, mientras que All for One a la distancia simplemente sonríe, diciéndonos la frase final del episodio, él finalmente está aquí, y de esta manera terminando este espectacular episodio, la verdad es que sin duda alguna el capítulo me ha encantado, es completamente brutal, y el escenario final poco a poco se va construyendo, pero bueno vamos a analizar un poco todas las situaciones de este episodio, en primera instancia en el campo de batalla de Shoto pasan varias cosas curiosas, número 1, una vez más vemos a Stain, pero lamentablemente parece que él se va a quedar en ese campo de batalla, y honestamente no pareciera que haya tanto que pueda hacer, sabemos que una de las más grandes contribuciones que puede hacer Stain, es probar la sangre de uno de los grandes villanos, para así paralizarlo por algún momento, el problema de esto es que alcance esa sangre, y si es que va a ayudar en otro campo de batalla, el traslado también sería un problema, por ejemplo Shoto logrará llegar con Davi debido a la velocidad de ida, pero Stain no tiene algo como eso, obviamente alguien tendría que proporcionarle el transporte, o llevarle sangre de alguna manera, una de las opciones que habían propuesto, es que precisamente Stain pueda probar la sangre de All for One, gracias a la espada de Hawks, debido al último corte que le hizo, eso sería un escenario bastante importante, por otro lado otra opción que se me ocurre, es que debido a que se encuentra en el campo de batalla, donde Davi peleó con Shoto, logre encontrar algo de la sangre de Davi, aunque la verdad eso si lo veo muy complicado, ya que debido al fuego intenso, no sé si haya rastros de su sangre, y por último el campo de batalla con Twice, y Himiko Toga lo veo complicado, ya que no sé como Stain podría llegar ahí, la única opción sería que Kurohiri de alguna manera le ayudara, pero honestamente lo veo difícil, o por otro lado si es que los clones de Twice se han distribuido por todos los lugares, podríamos ver que con el simple hecho de que Stain corte a algún Twice, este pueda paralizar a todos de un solo golpe, la verdad es que esta hazaña por parte de Stain se me haría completamente brutal, y a mi parecer el hecho de que se le diera tanto foco a Stain, nos dice que si o si en algún momento va a ser algo importante, por otro lado me encanta la situación del regreso de Shoto, ya que sin duda alguna este es uno de los mejores personajes de Boku no Hero Academia, y sabía que no lo podían dejar de lado tan fácilmente, obviamente el regreso con la colaboración de Ida se me hace impresionante, creo que la manera en la que lo manejó Horikoshi es espectacular, obviamente el papel de Shoto en esta pelea va a ser enfriar a Davi, esto siendo una tarea muy difícil, pero creo que él con su poder podrá hacerlo, además de que también un encuentro de toda la familia Todoroki parece prácticamente inminente, ya que sabemos que justo en el lugar se encuentra Endeavor, y también la familia Todoroki que está saliendo de los refugios, por lo que creo que se encontrarán tarde o temprano, una de las teorías que decíamos es que tal vez incluso algunos de ellos con su quirk de hielo, que sabemos que lo tienen, podrían ayudar en el enfriamiento de Davi de alguna manera, pero bueno ya veremos cómo se maneja todo esto. Y bueno por último el escenario que construyó Horikoshi para el regreso de All Might, se me hace sencillamente brutal, ya que si nos dan un escenario donde todo parece perdido, All for One está a punto de llegar con Deku y acabar con él, por otro lado Davi está a punto de explotar para acabar con muchísimos civiles, y All Might llega para ofrecer una solución a todos estos problemas. De primera instancia me encanta su llamada con Shoto e Ida, dándoles un plan directo para que los chicos sepan qué hacer, además de que All Might estaba consciente que Shoto quería ir con Davi, a pesar de que él dijera que quería detener a All for One, esto lo decía por la presión del momento, pero sus pensamientos seguían con Davi, es por eso que All Might le dice que no tiene que preocuparse por All for One, ya que esto está resuelto, para que así Shoto simplemente se enfoque en su misión principal que será contra Davi. Por otro lado este cara a cara de All Might con All for One, es lo que quería ver desde hace mucho tiempo, creo que el escenario es prácticamente perfecto, All Might sin quirks enfrentando a All for One en su estado más poderoso, ya que si este All for One fue capaz de destruir a prácticamente un ejército de héroes en el anterior campo de batalla, por lo que el hecho de que All Might vaya a enfrentar a este monstruo me parece espectacular. Obviamente lo que más llama la atención será el poder de esta armadura de All Might y quien demonios la fabricó, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, yo creo que pudo ser Davi su amigo de Estados Unidos, siento que justamente vimos el portafolio y el auto de All Might, después de que se mencionó lo de los envíos de Estados Unidos, por lo que pienso que a final de cuentas Dave siguió trabajando en una manera para que All Might pudiera regresar, por lo que esta es la forma en la que finalmente va a lograrlo. Yo pienso que esta armadura va a tener alguna desventaja o límite de tiempo, pero que de cualquier forma tendría que proporcionar a All Might un poder realmente brutal. A pesar de todo creo que la mayoría debemos estar conscientes que All Might no está aquí para derrotar a All for One, sino para hacer que este pierda tiempo. La verdad es que me encanta este escenario como el cierre de All Might, a pesar de que no va a regresar en su plenitud, la armadura podría llevarlo a un nivel similar, y honestamente tengo muchas ganas de verlo. La batalla final de All Might contra All for One, algo que sí o sí tenía que llegar en algún momento, y creo que como dije, Horikoshi ha planteado el escenario perfecto para esto. Pero bueno, también por obvias razones, de esta manera se nos plantea la posibilidad de la muerte de All Might, y la predicción de Sir Night Eye de que All Might moriría a manos de un terrible villano, y creo que el escenario está más que puesto para eso. Me imagino que incluso la historia podría terminar con All Might muerto a los pies de All for One, pero cuando este está dispuesto a seguir hacia Shigaraki, vemos que de repente comienza a desaparecer, ya que sí hay que recordar que All for One también tiene un límite de tiempo. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, la verdad es que lo que se viene es tremendo, tendremos que esperar porque la próxima semana hay descanso, pero sin duda alguna mis expectativas de todo esto están por las nubes. Y bueno, ahora sí hemos terminado el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.